Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube donde podrán ver nuestros videos mostrando nuestra experiencia en diferentes etapas viviendo en los Estados Unidos. Nuestro viaje comienza en Argentina con destino New York. Es un viaje largo de 11 horas aproximadamente en vuelo directo, pero por suerte tenemos entretenimiento. Tenemos unas pantallitas donde podremos disfrutar de música, películas y juegos. También podemos visualizar el estado del vuelo en curso. Carolina y Mickey. Ahí está Mickey. Y luego de un par de horas, viene la cena. En esta oportunidad tenemos dos opciones de menú, pasta o pollo, acompañado con una ensalada. Para beber, gaseosa, jugo o agua. También tenemos una opción de bebidas con alcohol para ir un poco más relajado. Y claro, no puede faltar el postre. En esta oportunidad nos toca un delicioso browning de chocolate. isa. Que es el problema de estos horarios no pueden tocar una entrada. Opa, ¿qué es el resultado? Y bueno, la cena owners. Y ya tres participante, dime Temperature. Y ya tenemos que hacer, va de ser verde. Y ya está en nuestra tilde. Y ya no la Brad. y bueno, ya tenemos que hacer un ar сделать. Opa, iré el sol. aterrizaje llegamos al destino donde nos esperaban con ansias. Este sería el final de nuestro viaje y el comienzo de uno nuevo. Si te gustó nuestro video no te olvides de darle like y suscribirte. ¡Gracias!